Es solamente su hoja lo más interesante porque pues dura muchísimo tiempo, es muy difícil de que pueda tirar sus hojas. No hace tanto entonces desperdicio, desecho. No hace desperdicio y se ve pues muy elegante, ¿no? ¿Y qué tanto crece? La vamos a llegar a tener allá arriba. 15 metros de altura, 20 metros, pero con mucho tiempo. Ok. Unos 10 años más a lo mejor podríamos verlo, pero no es la idea, ¿no? No es la idea. La idea es que siempre se mantenga un poco aquí, ¿verdad? Sí. Platícanos un poco de los cubrepastos, estos que estamos viendo desde acá arriba. ¿Qué son? Este es el pasto inglés, ¿verdad? El pasto inglés, ese es un cubresuelo y reproduce una raíz impresionante que puede evitar deslaves en montículos o en otro tipo de diseños. Este pues cero mantenimiento porque nada más vas y le quitas como la maleza que va saliendo de toda la semilla que vuela, ¿no? Ajá. Entonces, no te preocupas por jodarlo, no te preocupas por quitarle nada de plaga. Estas son kibia niata, pero es una variedad gigante. Es a lo doble de la flor que tenemos en las orillas. Es un juego de, pues, de estaturas de la planta. Estas van al centro del panidato para que le den, como, dimensiones en todo el mundo. ¿Cuál fue el concepto, no? ¿Cuál fue la idea de estas piezas? Porque este patio era complejo, ¿verdad? El espacio, no se entendía bien qué podía ser. En algún momento nos imaginamos ponerle pasto, pero el tema de la humedad, la loza que tienes abajo. Entonces, platícanos. Pues, aquí es para mí como una parte muy especial, debido a que estás la mayor parte del tiempo en la cocina, ¿no? Ajá. Entonces, quieres un lugar romántico que te haga sentir, pues, cómoda al momento que estás preparando lo más importante, ¿no? Ajá. Para tu familia. Son colores, es una gama que me encanta porque el morado y el amarillo, pues, combinan muy bien. El tema de las alturas. El tema de las alturas. Ajá. Para mí es como un juego, uno, para darle privacidad a la familia, de que si estás la mayor parte del tiempo ahí, pues, tengas la privacidad de que no estés pendiendo, ¿no? Exacto. Ajá. Y, pues, también las alturas de las plantas. Se está manejando la hortensia, que es mucho de sombra. ¿Las vemos? Ajá. Es mucho de sombra. ¿Cuál es la hortensia? La que es morada y está al centro del árbol. Ah, ok, 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 ok. Esa es la hortensia, ya, ya, ya. Necesita mucha sombra, pero también necesita un poco de sol. Entonces, por eso se planta debajo del arrayán, porque le permite luz, le permite sombra. Entonces, eso le ayuda a su crecimiento. Ok. Y el arrayán fue clave, ¿verdad? Fíjate que yo no, no, nunca me imaginé como tal un arrayán. O sea, por eso te digo, o sea, nunca lo tuve muy claro, este espacio, ¿no? Entonces, nunca me imaginé el arrayán, que ya después, cuando vi que lo plantaron, cuando vi que lo trajiste, fue muy obvio, que dije yo, es cierto. O sea, lo pedía, ¿verdad? Pero también para matar un poco el reflejo del muro. Platícanos. Pues mira, la verdad es que el arrayán es a petición del cliente, del corte. Él lo pidió quizá por lo... Es muy ligero, ¿no? O sea, es muy ligero en su... en lo esverto. Y no es tan pesado a la vista. Y también se enmarca muy bien con el... con la ventana. Sí. Con el ventanal. O sea, lo planeamos que quedara totalmente al centro y que se enmarcara toda la ventana. Porque para nosotros era importante sí tener una vista hermosa del comedor, que es la mayor parte del tiempo estás ahí, ¿no? Desayunando, ganando una merienda, los snacks. Entonces, que llegues, te sientes y te olvides de la carga de trabajo o los niños, incluso de la escuela, ¿no? Entonces, pues es como un... un lugar para disfrutar la mayor parte del tiempo. ¡Buenísimo! Y pues las... las macetas se eligieron que fueran atemporales. Ajá. Hasta se maneja mucho... ¿Cuál te gusta más? Pues geometrías en las macetas y para mí fue como... de vital importancia que no pasaran... Pues... que no fuera algo... moderno, ¿no? Ajá. Algo que se está usando y que al tiempo te va a molestar, que sea cansado a tu vista, ¿no? O sea, que sea algo totalmente neutral. Ok. Genial. Y que fueran blancas también para que al mismo tiempo se fundieran en los muros. Y que solamente el color se lo dieran las plantas, ¿verdad? Exacto, que resaltaran pues las plantas, ¿no? O sea, los agapandos, las hortensias, las gasanias. A ver, ¿cuáles son las gasanias? Las gasanias son las amarillas. Las amarillas. Es un cubrezuelo. Es un cubrezuelo que esa es su altura máxima de la hoja. Ajá. Ahí hay algo muy especial, las patas de elefante, porque... Las patas de elefante sembraron una tortuga, la familia. Entonces, las patas de elefante abrazaron el caparazón y aquí está la tortuga. Entonces, es como también algo importante. ¿Hay una tortuga ahí? Sí. Ah, ok. Es parte también del compostaje, ¿no? De los plantas. De acuerdo, qué bonito. Entonces, y estas, pues yo me imagino que con el tiempo no sé si van a empezar a caer o se quedan en esa altura. No, van a alcanzar a otros 60 centímetros más de altura y es con toda la intención para que tenga aún más privacidad. Ah, o sea, esto va a llegar como por acá. Sí, sí, sí. Yo creo que a la altura de la... ¿De la raya? De la ventana. Ah. Sí. Ah, eso va a estar buenísimo. Sí, para darle privacidad y que al mismo tiempo ellos puedan observar hacia... Hacia afuera, como un filtro, ¿verdad? Sí, como un tipo filtro, pero también... ...que sea algo agradable a la vista, ¿verdad? Digo, la verdad es que están encantados con todo el sol de... Le da mucha calidez, ¿no? Le da mucha calidez. Yo apenas la estoy sintiendo, apenas estoy experimentándola y sí se siente, sí se siente esa calidez. Si quieres, vamos, platícanos del árbol. Ese árbol... ¿Qué árbol? El árbol central. Ah, muy bien. Muy interesante. La pandurata. Pandurata. Es una pandurata. ¿Cómo? Bueno, la pandurata, la verdad es que sí lo elegí por ser algo... Un tema de moda, es un árbol totalmente de moda que está... Y fue especial porque me pedían los clientes que fuera un árbol con flor, pero para mí era como muy difícil que se lograra un árbol con flor. Porque un árbol debe de tener hasta seis horas de sol, ¿no? Para lograr... ¿La flor? Para lograr... La floración. Entonces, la pandurata se puede acostumbrar al sol totalmente, cien por ciento, porque la encontramos en Chapala, donde hace muchísimo calor. Pero aquí me encanta, o sea, es una planta ahorita de moda que está en todas las casas, yo veo en la mayor parte de las casas un elemento de la pandurata. ¿Y da flor? No, no da flor, es solamente su hoja lo más interesante porque... Pues dura muchísimo tiempo, es muy difícil de que pueda tirar sus hojas. No hace tanto entonces desperdicio, desecho. No hace desperdicio. Y se ve, pues, muy elegante, ¿no? ¿Y qué tanto crece? ¿La vamos a llegar a tener allá arriba? Puede alcanzar... ...15 metros, altura, 20 metros, pero con mucho tiempo. Ok. Unos diez años más, a lo mejor, podremos verlo. Pero... Pero no es la idea, ¿no? No es la idea. La idea es que siempre se mantenga un poco aquí, ¿verdad? Sí. Es casi unos tres años más. Ajá. Y sí da unos frutos, ¿verdad? Sí, tiene unas pequeñas semillas. Ajá. Pandurata. Y eso sí da mucha sombra, ¿verdad? Sí. Sí. Es un ficus pandurata, pertenece a la familia de los ficus. Entonces, sí, es un árbol grande, pero, pues, va a crecer lento, o sea. Y, pues, creo que le va a favorecer mucho también a este espacio donde no le da tanto el sol y, y la verdad es que sí alegró muchísimo al centro de la casa. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. En algún momento yo me imaginaba hasta dos árboles, pero ya viendo este, creo que sí hubieran llenado demasiado el espacio. Sí. Sí, sí, creo que dos árboles sí hubiese sido muy, muy, demasiado para el espacio. Ajá. Y como sí deben expandirse su rama, sí. ¿Cómo fue el tema de las raíces? Porque recuerdo que se veía que las trajeron en unas, en unas macetas. Sí, las macetas se usan precisamente para que la raíz no, no salga a la superficie a buscar la unidad o el agua. Ajá. Entonces, se siembran, nosotros estamos acostumbrados a sembrar los árboles en, pues, en unos tubos para que la raíz busque la unidad debajo, ¿no? Ok. Y que, no que vaya a la superficie a buscar la humedad. Y esto estamos garantizando que las raíces no dañen la estructura de las casas. Porque hemos encontrado, pues, en varias casas de las que Carlos construye que, o en casas que él supervisa, que las raíces se encuentran en las cisternas de las casas. En las cisternas. En las cisternas, o sea, ven las raíces que ya perforaron toda la cisterna. Entonces, para nosotros es un tema también de seguridad para la casa y que no te puedes... Claro. Entonces, ese es el tema de las macetas. No lo habíamos recortado hasta ahora que... Porque ya no la veo, ¿verdad? No, ya la recortamos. Yo pensé que la iban a dejar. No, porque, o sea, era solamente por el tema de las raíces, que no fuera a dañar los muros de la casa y pues... Pero la maceta, o sea, la parte de abajo sí sigue. La parte de abajo sigue para proteger, como ya te comentaba, pero lo de encima se recortó para que no fuera a hacer ruido o que fuera a intervenir en el diseño de la jardinería. O sea, para que no fuera a intervenir. De acuerdo. Muy bien. Y a ver, fíjate, platícanos un poco de los cubrepastos, estas que estamos viendo desde acá arriba. ¿Qué son? Este es el pasto inglés, ¿verdad? El pasto inglés. Ese es un cubresuelo y reproduce una raíz impresionante que puede evitar deslaves en montículos o en otro tipo de diseños. Este, pues, cero mantenimiento porque nada más vas y le quitas como la maleza que va saliendo de toda la semilla que vuela, ¿no? Entonces, no te preocupas por codarlo, no te preocupas por quitarle nada de plaga. No tiene, ahora sí que nada de mantenimiento. El único mantenimiento con el tiempo es que lo tienes que dividir cuando ya está, ahora sí que, muy reproducido, ¿no? Que ya ha crecido bastante, que ya lo ves, que está incluso uno sobre otro. Pero eso es todo el mantenimiento, pero pues te estoy hablando de unos cinco años. O sea, cinco años para hacerle algo. Es súper lento en crecimiento. O sea, si tardas en regarlo diez días, no pasa nada porque es muy aguantador, ¿no? Buenísimo. ¿Y las otras qué son? Tenemos aquí en esta esquina la tibia miniata. Es una planta de media sombra. Ok. Que me imagino que también, obviamente, todo se va a empezar a cubrir, ¿verdad? Sí, todos los espacios, no lo dejamos más junto a las plantas, para que no tuvieran el problema después de tener que separar el mundo. Le estamos dando como un espacio para que también se pueda reproducir. Ok. Que pueda... Buenísimo. ¿Y las de acá qué son? Las blancas que están debajo del pandurata, son cunas de Moisés. Cuna de Moisés. Y esas son cien por ciento sombras. Entonces, la idea de diseñarlo, la cuna de Moisés siempre florea, todos los días del año florea, y precisamente están a la sombra del pandurata, para que le dé todo el tiempo la sombra. O sea, son más de sombra, no les cae también la luz. Sí, cien por ciento. Ah, cien por ciento. Sí, porque si están al sol, se queman. Entonces, la verdad es que están fascinadas con el espacio. Esas se ven bien, se ven contentas. Sí, de una semana a otra, o sea, al doble, empezaron a florear. Les encantó el espacio. Sí, buenísimo. O sea, eso lo notamos, y si tuvimos cero, o sea, ninguna murió. O sea, todas les encantó el espacio por el aire, por el poco sol que les llega, que les filtra a través del pan. Del ficus. Ficus lira, también le dicen. Ficus lira. Ficus lira de pandurata, que es como de marzo, no más fuente. Y también cero mantenimiento. ¿Y qué tanta agua necesita? El ficus. Una vez cada ocho días se tiene que ver. Ok. Pero yo creo que estas van a estar buenas, porque estas sí van a empezar a cubrir acá, ¿no? Sí. Te van a tapar la entrada al rato, ¿no? O sea, vas a andar entrando abajo del árbol. Y es lo interesante, ¿no? Sí. Que vagas un poco, o respetes el espacio del árbol. Que sea como la bienvenida, ¿verdad? Sí. Como que te deja pasar. Sí. Adelante. Sí. El anfitrión. Exacto. El anfitrión de la casa. Y es que parece que no, pero sí tiene bastante rayo, ¿no? Y digo, en el invierno, ahorita ya se fue, pero en el invierno sí entraba, ¿no? No sé si... Sí, las platas están totalmente diseñadas, por ejemplo, aquí a la hora del sol más fuerte. Ajá. Esta esquina se cubre por el... No sé cómo. Sí, 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 la cubierta. Por la cubierta. Ajá. Se cubren del sol más fuerte a las dos de la tarde, dos a cuatro. Y lo único que queda el sol es el mundo, el mundo o pasto inglés. Tiene el nombre común que lo puedes encontrar en los videos, es el mundo. Mundo. Mundo o monkey, o sea, es mundo monkey o pasto inglés. Monkey, monkey. Monkey, ok. Este sí me lo imagino, me encantaría forrar todo de eso, ¿no? O sea, se ve muy elegante, ¿no? El color también, la... Sí. No es tan delgado, ¿no? Estas son liria niata, pero es una variedad gigante. Esa lo doble de la flor que tenemos en las orillas. Es un juego de, pues, de estaturas de la planta. Estas van al centro del panurato. Ajá. Para que le den, como, dimensiones en el panurato. Ah, ok, ok. Estas van justo al centro. Al centro de... Ah, entonces se vuelve como una topografía de plantas. O sea, van a ser diferentes alturas. Esta va a ser siempre más alta que la cuna de Moisés. Ajá. La cuna de Moisés va a alcanzar unos 60 centímetros máximo. Y, pues, esta... Su flor va a alcanzar un metro. Ajá. Para que sea como un fuego de volumen. Ok, eso sí me gusta. Eso sí me gusta. Y también estas se van a tupir. O sea, todo se va... Todo se va a... A llenar todos los huecos. Exacto. Oye, yo siempre tengo un tema un poquito con la tierra y el agua cuando llueve. O sea, ¿te ayudan las plantas a que no manchen los cristales, los vidrios? Si llueve. Sí, precisamente están en la orilla de la barra para cubrir la humedad de la lluvia, para que no se salpiquen los muros. Por ejemplo, ahí nos hace falta plantar más glibias en aquella orilla para completar el medio círculo. Ah, ok. ¿Todo esto va a seguir? Sí. ¿Todo esto va a seguir para allá? Si te fijas ahí, es el medio círculo, es como... La idea que yo le comentaba a Carlos, era como si cayera una gota de agua y son las ondas de... Ah, del agua. Del agua. Ah, eso sí me gusta, eso es más zen. Ajá, entonces es el... pues la idea es que sea como lo blanco de quizá de la lluvia o de... Entonces continúa con el medio círculo de las glibias y este otro medio círculo que nos hace falta terminar del lado izquierdo, para que sea como la caída de una gota, ¿no? Sí, 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 las ondas. Como las ondas de si cayeron a gota de agua. Buenísimo. O sea, es como la idea, ¿no? Ajá, ese es el concepto. Ese es el concepto. Ajá. El parque es como el... la idea del jardín. Que fuera, o sea, un lugar zen. Y aquí hay más flores. Sí, vamos. Un ambiente un poco diferente, con más color, porque eso es un área de convivencia. Ok. Para que tuviera más color, pero también manejando el mismo tipo de plantas. Estamos manejando la cuna de Moisés, que es totalmente sombra y está debajo también de las magnolias. Magnolias son estos dos árboles. Estos árboles son magnolias. Y pues continuamos con el mismo pasto en inglés. Que se hace el mantenimiento. Aquí lo único que se tiene que hacer es cortar los botones secos y ya. Ahí va. Ahí va todo el pasto en inglés. Para eso es todo lo que queda allá. Sí. Para llenar toda esta zona. Se siente más grande de lo que se sintió la vez pasada que viene. Sí, pues ahí es la salia. La salia es la rosa. Ok. ¿Qué? La salia. El que está en el muro se llama forno. Es el forno, ok. Es el forno y la idea es plantarlo para que cubra el muro, precisamente para lo que me preguntabas. Que no se vieran los muros manchados de la... De la lluvia. De la lluvia. La tierra. Ya, ya, ya. Protege de la unidad del muro. Nada de enredaderas. ¿Es una enredadera como que se coma algo? No, en este caso no lo planeamos. Las enredaderas. Pero sí está planeado totalmente este jardín para invierno. Porque la salia solamente florea en invierno. Ajá. Y pues parte de... Ahora somos afortunados de verla floreando. Y de haber encontrado, pues, como el color... Yusha, ¿no? Ok. Para nosotros fue una suerte haberla encontrado. Ahora también es de Puebla, porque aquí lo más o menos encontramos esa floreada. ¿Es de Puebla? Sí. ¿Puebla? Es un poco de florea. No sé, ya, porque el presente presta para que estén por el rodo de ella. Ok. Y enseguida de la flor rosa que es Azalea, continuamos con el Sanadú, que también es cero mantenimiento. Ah, ya, 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 ya entendí. El Sanadú es que es este como... Con las hojas. Ajá. Que ese yo me imagino que también va a crecer muy grande, ¿no? Va a tener... Va a crecer hasta los 60 centímetros. Y la Azalea llegaría a un metro de altura, también es como manejando volumen. Ah, o sea, va a ser muy alto esto. Sí. Ah. Es como una media luna. La Azalea que es una media luna. Enseguida viene el Sanadú. Ajá. Es como a la mitad de lo que crecería la Azalea, ¿no? Para que sea un juego de volúmenes, también. Y porque es un fibresuelo, que es la gasaña que estamos manejando también en el patio de las mochetas. Y que sea al tamaño del mundo. Ok, fíjate, eso no me lo he imaginado. O sea, esto no va a ser de este tamaño. O sea, esto va a ser mucho más alto. Sí, va a ser más alto. Y se va a sentir así como... Como la bajada. Mover un... Como si lo hicieras de nuevo... Un montículo, ¿no? Un montículo, ya. Pero sin elevar la tierra para que no te creen humedades en tu mundo. O sea, llegar al mismo nivel de tierra que tienes en el terreno vecino. Ahorita por el terreno... La idea de las plantas no alcanzas a apreciar como el volumen. Pero la idea de las plantas de atrás es que alcancen un volumen más alto que estas para que puedas apreciar como toda... Ah, como si fuera creciendo así. Como una perspectiva hacia el fondo de la casa. Ok, 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 ok. Vale. Muy bien. Pues buenísimo. Muchísísimas gracias, Juremi. ¡Gracias! ¡Gracias!